¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos al show de las dos muñecas! Hoy vamos a jugar un jueguito muy divertido. Y le vamos a enseñar a Nelita a jugar este juego. Pero Peppa Pig y su familia nos van a ayudar. ¿Ok Nelita? Ok. Bueno mira, te voy a enseñar cómo jugar. ¡Ah Peppa Pig te va a enseñar! ¡Nelita! Mira, lo que tienes que hacer es que tienes que sacar estas fichitas así. Con cuidado. Con mucho cuidado Nelita, porque si se nos cae la torre, perdemos. Ok, y cuando la saques la pones aquí arriba en la cima. ¿Entendiste? Sí. Sí, ok. Bueno, ya sacaste una. Te toca, así mami. Ok, ok Peppa. Con mucho cuidado. Ok. Te toca a mí. Nelita, te toca. Ok. WTC. ¡Wooey! Nelita muy bien, muy bien. ¡Wauw! De viaje a el color supremo coinckelt Nelita. A ver, a ver, está mía, está mía, está en mi picha Bueno, te toca a ti No, 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 Belita, esa no Esa, esa sí, esa sí Amiguitos, voy ganando No, porque tú la debes No te dejaste caer Vamos a hacerlo otra vez, ¿ok? Te voy a dar otra oportunidad Pero deja que Peppa te ayude, que Peppa sabe jugar mucho, mucho este juego Entonces, ella te va a ayudar y no se nos va a caer otra vez Bueno, vamos a poner otra vez las fichas así, organizadas Ayúdame Amiguitos, este es un juego muy, muy divertido para jugar en familia Bueno, Nelita, vamos a jugar otra vez Pero mucho cuidado, Nelita, porque yo me quiero subir hasta la cima Alta, 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 ¿ok? Ok Bueno, te toca, empieza tú Bueno, Polario De la otra, ¿ok? Mira, si estos van así, eso se les gira así, ¿ok? Cuidado, mamá A ver, Peppa, Peppa lo va a agarrar por aquí ¡Eso! ¡Muy bien, Peppa! ¡Eso! ¡Muy bien, Peppa! No se cae No, no se cayó Bueno, te toca a ti, te toca No, 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 ese no, no, no ¿Cuál? 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 No Tienes que tocarlo así, tócalo así Ahí está, eso está bueno ¡Eso! ¿Y la mamá? Peppa, ayuda Pasito, despacio, despacio, con paciencia Pasito, pasito ¡Eso! ¡Eso! Cuidado lo tumbas Bueno, pon la ficha en la cima ¿Así? Aquí en el medio ¿Así? Aquí ¿Así? ¿Así? Te toca, te toca así, mami Te toca, te toca No, 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 no Bueno, te toca así, te toca así A ver, tócala, tócala así ¿Está dura? Si está dura, no Esa, está bien Despacio, despacio 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 Muy bien, Melita ¿Ahora? ¿Ahora? Ajá ¿Ahora? ¿Tú? ¿Tú? Este te toca, mamá ¿Qué? Peppa, loco ¿No es? Peppa, loco ¡Eso! Muy bien, ok Te toca a ti, ok Mira, esta está buena ¿Por qué? Esta está buena Despacito ¡Ay, Melita! Lo estás haciendo muy bien Yo pensé que no lo ibas a hacer bien, Nelita, pero está muy bien, tú eres una niña muy inteligente. Bueno, me toca a mí, esta. Wow, a ver. Eso. Ok, te toca a ti, Nelita. Sí. Mira esa. Esta. Esta está fácil. Eso. Muy bien. Vamos, Nelita. Muy bien. Peppa. Peppa, bájate de la cima. Sí, porque se va a caer la torre. Bájate, bájate. Ok, ok. ¿A quién le toca, Nelita? A mí. ¿Esto? Sí, a mí me toca hacer. Está muy difícil. No, no, no. Está muy difícil. Mira, esta. Espacio. ¡Eso! ¡Pepa! Peppa, Nelita me está haciendo muy bien. Ay, sí, papi. Muy, muy bien. Yo estoy que le digo que me enseñe. Guau, yo pensé que yo sabía jugar, pero no. Nelita sabe jugar mucho. ¡Ah! Amiguitos. Me descuide. Y Nelita tumbó la torre. Amiguitos, gané otra vez. Guau. ¿Te gané? ¿Te gané? Tú no me ganaste. Yo te gané a ti. Nelita, ¿cómo pudiste tumbarle a tu? Ay, Nelita, yo quería llegar a la cima de la torre así. Ok, guámalo. Guau, 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 guau. Nelita. Sí. Te voy a dar una última oportunidad. Ok. 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 Porque estás chiquita. Ok. Sí, se la mereces hacer porque me hizo muy bien. Una última. Ok. Si tú me ganas, te voy a comprar un helado de chocolate. Ok. Y una bomba. ¿Y una bomba? Sí. Ok. Ok. Bueno, vamos a jugar. Es la última oportunidad. Si yo te gano, no hay helado y no hay bombas. Ok. 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 Bueno, Nelita, recuerda, esta es la última oportunidad. Nelita, si tú ganas, te ganas el helado, ¿ok? Ok. Y una bomba. Y una bomba. Ok. Ok. ¿Quién va primero, tú o yo? Tú. Ok. Haz otro. Paquito. Tienes que tocarlo así, mira. Así. Ok. Mira, esa salió. Muy bien, muy bien. Para el otro lado. Así. Ok. Le toca a mami, ¿ok? Peppa, ayúdale a Nelita, ¿ok? Ayúdale a Nelita. Nelita. ¿Dónde? ¿Dónde lo vas a sacar? Májame, májame. ¿Por allá? Acá. Oh, muy bien. Despacio, Nelita, despacio. No te apures. ¿Qué pasa? Paciencia, Nelita, yo quiero subir a la torre. Muy bien, Nelita. Despacio, Nelita, despacio. Yo gané. Ay, Nelita, me llora. Ok, Nelita, te toca, te toca. Nelita, 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 Nelita. ¿Qué pasa? Trátale. No. Está dura. Tócale. Esa, esa. Nelita, despacio, Nelita, despacio. No toques, no puedes tocar, no puedes tocar la torre. Ay, Nelita. Qué nervios. No, 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 espérate. Dejame mi ficha. Ay, despacio, despacio, despacio. Nelita, te toca. ¿Cuál? ¿Cuál vas a sacar, Nelita? ¿Cuál? De la fiesta. ¿Cuál? Esta. De la otra. Venga, esa. Despacito. Despacito. Muy fiel. Para el otro lado. ¿A ver? Ah, ya. No, mamá. Sí. Ah. Ajá. Ok. Bueno. Mi turno. ¿Quieres helado? Sí. Ok, sigue jugando. A ver, ¿cuál? Tócale, tócale pa' qué. Mira, despacio. Despacio, despacio. Despacio, no toques. Despacio, hazme así con el dedo. Despacio. No puedes tocar. Muy bien, mami, muy bien. Ok, ponla ahí. Aquí. Ajá. Sí. Ay, amiguitos, miren cómo se mueve. Está muy difícil. Eso. Ok. Te toca a ti. Tócale. Ey, mira esta. Dile, dile a Peppa que la coja por aquí. Para acá. Peppa, cógela. No helado. No helado. No helado. No helado. Amiguitos, lo bueno es que ella ya sabe que no. No helado y no bomba. Qué pesar, pero no. Así son los juegos. Perdiste. Y hay que saber perder. Vamos a ver otra vez. Otra vez, pero ya no hay helado porque ya me tenías que ganar aquí. Bueno, amiguitos, esperamos les haya gustado este jueguito. Jueguenlo ustedes con sus papás y hasta la próxima. Bye. Bye. High five. Like. Like.